La reina Leticia se enfrenta a su peor crisis. Como no podía ser de otra manera, las revistas del corazón, que llegan a los kioscos los miércoles, tratan la última crisis que vive la casa real y muy especialmente la reina Leticia. Hasta la revista Hola. dedica su portada a la imagen de la reina Leticia abriendo la puerta a Doña Sofía a su llegada al hospital donde se encontraba ingresado el rey Junio Carlos. Estos tiempos de reflexión en la familia real española llegan después del polémico video de ambas reinas que dio la vuelta al mundo la semana pasada. Es significativo que hasta la revista Hola. trate el tema de la casa real como una crisis, ya que la publicación siempre ha tratado con cariño y mucho cuidado cualquier tema relacionado con la familia real española. En esta ocasión la polémica provocada por Leticia Ortiz trasfasa cualquier filtro. A nadie se le ha escapado un detalle de la monumental bronca que provocó con Doña Sofía. Habrá que estar atento a los próximos movimientos de la casa real, poco acertados en las últimas horas, para ver si la crisis es pasajera o puede ser el principio del fin de algo muy concreto. Junto a las reinas nos encontramos con el baile de Isabel Pantoja tras celebrar el concierto de su hijo Kiko y la increíble recuperación tras convertirse en madres de Ariadne Artiles, Eva González y Pilar Rubio.